Bienvenidos a un video más de Eje de Aliados, les adoruda Miguel Valladares continuando con nuestro juego en 1941 entre piloto P-51 utilizando los aliados y su servidor utilizando las fuerzas de Eje, en esta situación desesperada para terminar este primer juego y continuar con uno nuevo, piloto ha decidido que a la primer capital, en este caso la consideraremos una regla de caza, la primer capital de un bando en caer, ese era el perdedor, entonces estaba pensando en comprar dos tanques y tirar un dado de investigación Pero, acabo de ver el manual y lastimosamente en esta versión no hay tabla de tecnología, así que las armas fabulosas pues no podremos emplearlas así que compraremos dos tanques con un valor de 12 y nos sobrará uno en el banco, para los movimientos de combate atacaremos con dos infanterías del este de Europa, dos tanques que se encuentran en Alemania y dos infanterías que se montarán en el transporte que se encuentran en el este de Europa, atacando a nuestro caza 2, no obstante ambos regresarán al este de Europa o a Alemania dependiendo como nos vaya en esta batalla los dados ya están predispuestos, nuestro código de siempre y sin mas a la tabla y al combate tirando a Alemania es increíble solo un impacto, dos impactos, ah que bien, ok tenemos dos impactos tiran los defensores rusos, tenemos tres impactos, removemos y volvemos a lanzar y volvemos a lanzar tenemos dos impactos lanzan lanzan los aliados el pacto para los movimientos de no combate la flota la flota alemana del mar del norte se trasladará al báltico la infantería la infantería que se encuentra en Alemania se trasladará a el este de Europa la infantería una infantería que se encuentra en el oeste de Europa se trasladará a Alemania nuestro bombardero aterrizará aterrizará en Alemania aterrizará en Alemania colocaremos colocaremos nuestras compras en Alemania y y procederemos a indicar las bajas estas son las bajas de este turno muy muy bien recuento de tropas iniciando con las zonas de agua en la zona de agua número 5 un transporte una nave de batalla un destructor en las zonas de tierra en Gibraltar un tanque en el oeste de Europa dos infanterías en Alemania una infantería un bombardero dos tanques en el oeste de Europa una infantería un caza y en carelia dos tanques vemos que Rusia está haciendo 8 IPC Alemania aumentó a 10 así que recogemos 10 del banco más 1 que sobraba 11 eso sería nos vemos en el próximo video